Muy bien amigo de tu canal motochinas.cd ¿Cuál es el problema aquí? Este es un faro posterior de una motocard y como puedes ver aquí se ha desprendido o sea que la persona ha llegado aquí y cuando ha llegado aquí al taller se ha dado cuenta que este faro de aquí está desprendido, entonces bueno, vamos a hacer el cambio aquí Ok, entonces aquí en este lado aquí tenemos el faro vamos a poner este uno nuevo acá está con todo su cableado y todo esto vamos a instalar en este lugar Ahora, ¿qué punto debemos tener presente a la hora de instalar? Primeramente bueno, en este caso, como es en la moto hay que chequear bien los colores de cable antes de instalar vaya a ser que de repente podamos ocasionar un incendio aquí y ya tener muy en cuenta los colores de cable, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces primeramente tenemos que sacar esta tapa de aquí una llave 10, vamos a sacar estas dos tuercas vamos a sacar eso Muy bien, amigo, antes de continuar solamente quiero decirte que si te gusta por favor déjame un gran me gusta suscríbete al canal ya ok, estas son las herramientas que necesitamos, ¿no? este cintilante necesitamos una cuchilla un alicate pela cable y una llave, una T10 para poder retirar la tuerca que sujeta la tapa del faro posterior ahora para no hacer cortes innecesarios tenemos que buscar dónde están dónde está la unión y todo apunta a que lo encontramos está en este lugar efectivamente, desde aquí está la unión como tú puedes ver aquí, por ejemplo este de aquí es largo, ¿no? es largo entonces tenemos que buscar dónde están los empates para no cortar demasiado no cortar por demás listo ya lo hemos liberado y ahora vamos a pasar a poner el nuevo una limpiadita por acá bien, aquí tenemos el faro que vamos a instalar pero necesitamos fijar esta tapa al chasis de la moto y para eso vamos a vamos a sacar esto te explico que muy pronto voy a sacar un tutorial donde vamos a hablar acerca del sistema eléctrico o sea, vamos a hablar acerca de las luces direccionales circuito eléctrico ya estamos trabajando en ese video ya en estos días va a salir ya ahí te voy a explicar acerca del direccional derecho direccional izquierdo vamos a explicar aspectos del comando vamos a hablar también del flasher el recorrido de la corriente esto esto tenemos que fijar al chasis de la moto una vez que ya fijamos la base vamos a hacer la instalación ahora sí vamos a hacer la instalación del cableado antes de colocar tenemos que asegurarnos que todos los cables se tengan en buen estado y también que sean los colores de cables aquí vemos que todo está en orden y procedemos a la instalación del cableado nos aseguramos que esto esté bien colocado ya el foquito y todo como debe ser ya atento aquí este verde con amarillo verde con una línea amarilla es la que está viniendo el freno por lo tanto tengo que buscar acá su par y conectarlo aquí está aquí lo tengo a mi mano y lo conectamos ya este color marrón es el que está trayendo corriente para la luz de posición por lo tanto buscamos su par y lo colocamos aquí está el marrón y ahí vamos a colocar aquí correcto listo y en este caso tenemos también el tierra que es verde este verde que está aquí está distribuyendo tierra para todos los elementos que lo necesitan para todos los focos vamos a colocar acá verde con verde correcto y listo entonces aquí simplemente ya tenemos que ver un detalle ya este celeste que tú ves es direccional pero para el lado derecho sin embargo el el faro que nos han traído no tiene color celeste ahora quiero que te fijes de acá ya este de aquí está yendo para o sea aquí en este lado en este faro tienes dos focos para direccionarlo acá tienes uno espero que lo veas y aquí tienes uno fíjate y a este a la hora que prende prenden en direccional derecho prende este de aquí y también prende este de acá también prende este de acá estos dos prenden a la vez entonces son alimentados por dos cables ¿cuáles son esos dos cables? simplemente aquí tenemos que darnos cuenta tiene que tener en cuenta que verde es tierra pero en este caso te estás dando cuenta que el fabricante le ha puesto azul y en el otro lado le ha puesto naranja ya bueno esto está yendo hacia atrás pero el que está viniendo del ramal de la moto y eso ya es eso viene de fábrica ya es este de aquí este es el este por lo tanto este es el este yo tengo que darle tanto al azul que está aquí y al naranja o sea tengo que hacer la conexión ahí lógicamente una vez que hayamos hecho la conexión vamos a hacer la prueba te sugiero que antes de hacer la prueba no cierres todavía los cables para ver que todo esté en correcto estado funcionando como debe ser para eso tengo mi alicate pelacable que es práctico aquí correcto ya está ya lógicamente antes de hacer esto tienes que asegurarte no no es que metas este metas positivo a un cable a un punto que está dando negativo ahí sí pasa que mala moto eso recalienta los cables y después va a tener problemas he hecho un video yo en el canal donde hicieron una mala instalación instalaron todo un poco más la moto casi se incendia te invito a que entres al canal y que busques ese video que trajeron la moto de otro taller bueno así a veces nos pasa correcto ya tenemos la instalación ahora lo único que vamos a hacer hoy en este momento es vamos a hacer la prueba ya vamos a probar todas las luces y en este momento vamos a accionar la luz de posición ok ya correcto esto que me está diciendo que la luz de posición está bien está bien colocado ahora vamos a apagar esa luz y vamos a activar el direccional derecho a ver que ocurre y esto que me está diciendo que la luz la luz direccional para el lado derecho está en buen estado está trabajando bien que nos falta ahora probar el freno vamos a accionar la luz de freno ok que me está diciendo esto que la luz de freno también está bien entonces una vez que hemos hecho la verificación y todo la instalación está correcto simplemente procedemos a cerrar el ramal bien una vez que hemos hecho la instalación completa ya simplemente nos queda concluir y hacer una prueba final la luz de freno 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 la luz de freno